¡Adelante y a ganar! Es un mal día para los europeos europeístas. Es un mal día porque han confluido una derecha irresponsable y el populismo. Y lo que han logrado ha sido, precisamente, fracturar a una sociedad como la británica y poner en solfa el proyecto europeo. Pero mirad, tenemos que mirar hacia adelante. Lo que tenemos que hacer es vacunarnos del populismo, del nacionalismo y caminar y avanzar hacia una mayor integración de la Unión Europea. Y hoy yo soy más europeo que ayer. Y hoy soy menos europeo que mañana. Yo quiero ver los Estados Unidos de Europa, aunque al señor Cameron y a los conservadores y a los populistas no les gusten. Yo propongo que el lunes, cuando acaben las elecciones, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular nos sentemos en una mesa con una sola condición. Que allí no se habla de sillones. Que allí no hay ni un solo sillón más importante que España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!